Música 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 En el episodio pasado Ya ven que estamos en esta puerta Querían entrar y entramos Y este letrero Dice cuidado Infectados adentro No abran cuando estamos adentro Peleando Música Música Y session Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, porque ya ves cuando empezó, yo tenía unos 30 años luego, 20 años después El Rey no tiene ni siquiera, tiene como 14 años 20 años pasamos después de eso, así que imagínate Si no sé cuando ya tenía 3 años, 4 años ¿Como es un chico? Ah, yo quiero agarrar el scope ¡Ay, no! A ver, deja ¿Qué puedo regular a ver este? No sé qué es esto, se lo sé A ver ¿Qué sabe mucho de la, no? Listo Esto ¿Qué? ¿Qué sí que está ahí? ¿Qué sí que estás lo sé? A ver, esto Oh, no sé, ya ¿Por qué, range, range? ¿Le need to change the range? Recorre, al menos, recorre, al menos Decrease the kick of the weapon, a ver, ok Ah, para que no vea, así ¿Para que no pegó, así? Ah, para que no pegó, así ¿Qué es lo que? Ah, por que no pegó todo aquí, no, no, no ¿No? Yo quería ver más de todo lo que tenía Ah, pero esto No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah ah 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 ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah ah 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 aah! ¡Oh mgay! ¡Oh...! ¡Oh nio nas. Noooo ¡No! ¡Purecito! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! 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 Me hubieran cariñado. ¡Eli! ¡Eli! I freaking knew it. Like, since he was acting strange... ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! ¡No! pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!